hola hola amigos como están sean todos muy bienvenidos a este nuevo bloque de conversación el invitado el día de hoy es el Pitu Contreras gracias Pitu por aceptar la invitación por venir hasta acá y la idea más que nada es que tengamos una conversación muy natural para que yo personalmente y la gente que está viendo te conozco un poco más muchas gracias por la invitación así es feliz de estar acá de nada bueno Pitu comencemos con un poco las preguntas para como te decía antes te podamos conocer un poco más sobre ti y sobre lo que ha sido tu carrera qué evolución haces de tu carrera hasta el día de hoy cuáles han sido los momentos más bonitos y los más duros obviamente tienes una carrera corta tenéis recién 21 años pero más o menos como por dónde vas bueno lo primero cuando uno pasa del juvenil del formativo al primer equipo que empezáis a entrenar a ver de cara a cara con más o menos tu ídolo los buenos que vi en la tele compañeros no pero es como claro pasar de ser un niño a ya empezar a convivir como con profesionales a saber cómo es más o menos todo ya después ir a situaciones debutar a hacer un gol con la u para mí eso ha sido como lo más bonito que he vivido y ya después para mí también el fútbol es no sé pues las concentraciones los entrenamientos no sé por las conversas con los compañeros jugar un rato para mí también eso es muy importante pero lo más bonito ha sido hasta ahora el gol que hiciste con la u y lo más no sé si lo más duro porque claro quizás como tu carrera ha sido corta hasta el día de hoy no tenía un momento así que he sufrido mucho pero que ha sido lo más no pero por ejemplo no sé pues cuando jugáis un partido bueno en la u más que nada que tiene como más retumbe todo lo que pasa entonces jugáis un partido mal y todos te juegan en redes sociales o estamos no sé por un puesto de descenso y todo es como más brígido eso puede ser un poquito como lo más duro que me ha tocado claro quizás jugar en la u tiene tiene eso que un partido malo que no le pegaste al arco que no diste un pase bien y igual te cae la hinchada encima y no sé y andáis bien y bacán pero eso tiene como si vais bien todo es bacán y si vais más o menos no es tan bacán o sea tiene ese contraste como decía ahí un partido bueno donde fuiste protagonista en el partido y todo es un mundo de maravillas y después tenía un partido en el que quizás no tuviste un buen rendimiento y se te cae el mundo encima aunque igual bueno igual siempre están los hinchas que te bancan todo el rato o sea de repente yo me encuentro con gente de la u y dice bueno tenéis que volver a la u te queremos caleta entonces igual siempre está esa parte y está esa opción de volver a la u o no tú estás a préstamo si estoy a préstamo pero termino contrato entonces de ellos depende más o menos como si me quieren si no ya puedo de hecho desde ahora ya puedo negociar con cualquier equipo desde ahora desde ahora por si acaso hay jugador libre y bueno un poco en relación con la universidad de chile que bueno el equipo en el que eres hinchas y tú estando en ese plantel que le pasó a esa universidad de chile que sufrió tanto en 2021 y que bueno llevo a ese partido épico que creo que estuviste en el estadio contra la galera en el teniente como fue vivir todo eso y como digo que le pasó a esa universidad de chile sí o sea porque teníamos buenos jugadores quizás no nos pesó un poco la irregularidad que tuvimos que no se va a jugar un partido bien después jugábamos uno más o menos después perdíamos nos cambian el técnico y ahí partir todo un proceso de nuevo ir cambiando tuvimos como 23 técnico en un año yo creo que como la irregularidad que tuvimos más que nada escucha me pongo a pensar como si yo fuese jugador y claro que te estén cambiando la persona que te da instrucciones la persona que quiere formar un equipo la persona que quiere que el club vaya en alza que te la estén cambiando cada dos segundos debe ser difícil más que nada por agarrarle la mano no se va a mí me tocó por lo menos estar en la U estuve en el plantel como tres años y debo haber tenido sus seis técnicos 7 técnicos entonces vale brígido seis personas diferentes que te están dando instrucciones que quieren implementar su idea y se va vuelve viene uno se va y de ese equipo bueno estaba Larry Bay está no sé si Montillo no Montillo estuvo el antes con Dudamel con Dudamel sí bueno estaba Larry Bay pero estaba Larry Bay y está Arias Arias está el Boze ah Bozeyur estaba todavía está el Junior el Bozeyur y de ese ya vamos vamos a esa pregunta de ese plantel que jugador te te sorprendía o que tú decías que le estaban cayendo críticas injustas para mí el Bozeyur yo creo que de los mejores jugadores con los que he compartido y mejores personas era así dentro de la cancha te puteaba te hacía las correcciones que te tenía que hacer en buena obviamente pero fuera de la cancha te apoyaba más que la mierda te daba consejos todo el rato o sea se le notaba la experiencia que tenía sí se le notaba así muy sabio yo todo lo que me decía se lo creía claro bueno mira aquí era un jugador bicampeón de américa que hizo gol en dos mundiales como no le haces el caso al Bozey y de Larry Bay ahora lo tenis como compañero no bien también muy también buena persona te da consejos es como un referente también y tú decís que esa U bueno entonces tenía buenos jugadores pero qué le faltó quizá en que no no se enchufaba sí o sea yo creo que no 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 se aguantó para mí no sé pues si tenés un entrenador tenés buenos jugadores tenés que aguantar un poco más el proceso porque de repente el proceso no es en dos meses quizá en seis meses o en un año o en un año ¿cachai? claro entonces por ahí se va desarmando el equipo no sé pues a mí por ejemplo un entrenador de lateral el otro de extremo entonces igual cambiando todo eso y aparte que cuando por ejemplo ya estamos en ya quedan diez partidos y vamos a último pues ahí a cada partido es más difícil tenés menos confianza tenés miedo a cagarla claro entonces ahí ya todo es más difícil se te en el mundo encima quedan cinco partidos está ahí último penúltimo cada control de pase cada pase que da ahí te viene la pelota y está ahí te pide nervioso bueno me imagino que ahí también influye mucho lo que lo que opina el hincha y lo que uno ve en redes sociales durante durante la semana o sea por ejemplo no sé pues cuando había un partido de la U todo el mundo sabía se comentaba y después me tocó estar el año pasado en Conce que ganábamos jugábamos la raja nadie decía nada jugábamos pésimo nadie hacía nada más que obviamente los hinchas del lugar pero así que igual es mucha diferencia me imagino y bueno es lo que es estar en un equipo grande o sea lamentablemente uno tiene esa presión que como decía ahí a veces linda cuando se juega bien y cuando se juega mal te trata muy mal y justo con la U de Conce estuviste pucha medio año un año medio año medio año bueno el segundo semestre del año pasado del año pasado ¿qué rescatas de tu paso por la U de Conce? bien o sea en lo personal a mí me ayudó demasiado porque fue salir de mi zona de confort más o menos como de vivir solo sin mi familia sin mi polola más encima que llegué en invierno y allá llueve todo el día todo el día llueve está ahí cagado de frío así que en lo personal me ayudó mucho como a madurar a crecer como persona y en lo futbolístico también o sea llegamos yo llegué y íbamos penúltimo y terminamos clasificando a liguilla así igual en lo futbolístico también me ayudó harto y quizás ver ese cambio de quizás donde entrena la U a donde entrena la U de Conce aquí en Santiago que no vive nunca a lo más tenía un poco de frío y la U me imagino que debe tener calefacción y todo y guantes y guantes cuellos si tú lo pedí y llegáis a la U de Conce un entrenamiento que supongo que por más que ayuda tenés que entrenar igual no si pues o sea en invierno solo se entrena en sintético allá en Conce porque las canchas están hechas mierdas con y no sé pues la cancha sintética no era una cancha sintética no sé pues como seguramente hay en Europa en otros países que son perfectas que igual de repente medio irregular y todo así que... mucho caucho mucho caucho poco pasto claro pero igual eso a mí me ayudó caleta o sea pasar de la U que tenía de todo a bueno obviamente tampoco en Conce que faltaban cosas no es que... tenía todo pero quizás justo claro justo entonces igual es diferente pero te ayuda te hace como agradecer un poco lo que tenía ahí y valorar y un poco con la segunda división de nuestro país ¿cómo era jugar en la D? ¿qué diferencias tiene de jugar quizás en primera división? ¿cómo son los partidos? ¿cómo es el roce? claro o sea para mí quizás en un momento se decía que la D era mucha más patada mucho más... pero ahora ya como está todo más televisado todo más grabado ya no es tan así como que te van a pegar una patada y no van a cobrar nada pero sí es como un poco más... como quizás tácticamente desordenado yo sentía que había partidos que encontraba mucho más espacio de lo que encuentro en primera porque en primera no hay ni un equipo así que tú digas ya este equipo es más fácil claro ¿cachai? había en la B había un poco más de... de repente te tocaban equipos que te esperaban mucho y tenía ahí alto espacio claro así yo creo que es un poco como lo táctico el orden ¿cómo resumirías tu paso por lo de Conce? yo resumiría que todo fue aprendizaje de buena forma todo me ayudó no criticaría nada que me afectó que el fútbol es una mierda claro así que eso bueno hoy tu presente está en Magallanes un equipo que ascendió a primera división el año pasado digo y tuvieron una difícil primera rueda lamentablemente está en último lugar sorprendente porque era un equipo que ganó la Copa Chile venía jugando bien le hacía pelea colo colo y le ganaba ¿qué es lo que tienen Magallanes para salir adelante de esta situación y poder escalar en la tabla? sí para mí quizás vamos último pero yo veo los partidos como jugamos y no jugamos así mal no hay un equipo que diga ya esto le vamos a ganar casi todos los partidos que hemos perdido han sido 1-1-0 pero entonces lo que tenemos es que nunca hemos dejado de creer en el equipo que tenemos ya como que sabemos cuando fuimos allá a Botafogo y le empatamos Liga de Quito también le empatamos sí hemos hecho buenos partidos entonces al menos sabemos que tenemos con qué y no es algo que estemos así sufriendo para la cagada que no tenemos por donde entonces eso yo creo como que sí es sorprendente que que no fueron a Brasil contra Botafogo y le empataron sí y bueno uno espera que le empatáis un equipo brasileño y aquí en Chile al menos estoy más arriba en la tabla claro pero iba en último entonces yo creo que como lo decía él hay con qué salir a flote este segundo semestre sí totalmente eso es como lo que lo que nos mantiene quizás todavía peleando es que ahí tenemos las armas con qué con qué batallar creí que el equipo se armó bien de cara a este segundo semestre sí o sea llegó el Larry obviamente un jugador de mucha experiencia jerarquía que ya tiene paso por acá entonces igual conoce y seguramente va a llegar alguien más yo creo y se le va notando en los entrenamientos que es distinto sí obviamente es distinto y aparte que tener un jugador así hace que suba el nivel porque tenéis que estar a la altura igual escucháis no sé vos ahora el Pipe Flores va a tener una competencia muy alta entonces seguramente los dos van a ir subiendo el nivel claro tú en Magallanes de qué estáis jugando dónde te estáis sintiendo más cómodo estoy de puntero o de lateral como que depende un poco del partido por derecha sí así que ahí estoy en verdad los dos me gustan solo que de repente de lateral cuando toca un puntero bueno quizás más complicado la espalda sí por la espalda el uno contra uno el subir y tener que bajar y tener que bajar sí por ejemplo ya en Vodafone contra Brasil entré como quince minutos y me tocó defender a un brasilero con terrible bueno así fuerte hábil caja caja así no difícil y lo pasaste mal sí lo pasé aparte que íbamos uno a uno y quedan como diez quince minutos entonces teníamos que asegurar una presión una presión más encima del estadio lleno gigante en serio cómo fue ese estadio es brillo cómo fue la experiencia de viajar a Brasil y que un equipo como Magallanes se le pare de igual a igual a Vodafone bien o sea que esos partidos es como que te motivan así es porque podés bueno si uno le gana podés quedar en la historia sí y si ha sido un buen partido igual queda ahí como con una buena sensación qué es lo más lindo que te queda de haber jugado en el equipo tu amor en la U yo creo que primero la satisfacción propia de como haber logrado como bueno no decir completar el ciclo porque me falta no sé ganar un campeonato con la U quizás hacer cosas más importantes pero haber pasado de llegar a los diez años seguir subiendo a categoría debutar estar un par de años yo creo que eso y bueno el cariño de la gente también obviamente claro de la gente que trabaja ahí que lleva muchos años como darle la satisfacción como de lograrlo ¿cómo fue tu debut de la U? ¿contra quién fue? ¿cómo sentiste? porque yo creo que eso ya es un logro o sea decir pues estoy debutando con el club del cual soy hincha ¿cómo recuerdas ese día? al principio como que lo asimiláis después un poco como que después de un día un par de días decís bueno yo venía al estadio a verlo a estos jugadores y ahora yo estoy jugando y nada mi debut me acuerdo fue más o menos entré contra la Serena como quince segundos y se acabó el partido quince segundos pero en el nacional o acá? en el nacional y no tocaste la pelota bueno es que dieron como cinco minutos agregados y yo estaba ahí esperando para entrar desde los nove y la pelota no salía no salía no salía no salía no salía hicimos un gol y ahí ellos sacaban entré sacaron del medio como que se dieron un pase y se acabó y esa fue bueno a ver cambié un poco la pregunta ¿cómo fue la sensación de haber jugado la siguiente vez? o la siguiente cuando jugué a Arthur y ahí bueno igual esa vez que entré pocos segundos igual como que ya te da el como que ya entraste entonces como que te quita un poco la presión y como el nerviosismo y ya después me acuerdo que era primero con Caputo debuté esos segundos y después como de tres partidos lo echaron y llegó Dudamel y ahí Dudamel me empezó a poner de titular estaba arriba con Larry Bay y el Angelo Enrique estábamos ahí los tres y ese fue la última vez que clasificamos a Libertadores con la U y fueron como... y ganamos casi todo hice un gol un par de asistencia así que ahí yo era como que estaba ahí como vivir así como en un sueño era todo lindo toda la gente te... y quizás lo apreciáis más ahora o no? si bueno en el momento como que como que es normal como que es normal estar ahí y después pensáis era compartir ahí con jugadores campeones de sudamericana campeones de américa mundialistas y estáis jugando con ellos ahora como que igual Brigitte como es entrar al nacional o a cualquier estadio porque la U lleva mucho público a cualquier parte como es entrar y no sé que acá hay un gol y se venga el estadio abajo como es dar un paso hacer una buena jugada y que te celebren que te griten desde apoyo o sea a mí al principio me tocó jugar sin gente pero ya después cuando empezó a hacer con estadio lleno y con aforo completo es una cosa de loco así entras y la gente te aplaude tira cosas gritan gritan no sé pues hacemos un gol una jugada buena y te aplauden o te tiras al piso a luchar y te aplauden claro y en general el hincha de la U valora mucho como el esfuerzo como ya vos te equivocaste en un pase pero vos fuiste y la recuperaste te tiraste al piso más que ir a hacer goles más que ir a hacer goles claro que es lo que tiene el hincha de la U que por lo que se dice es diferente a las hinchadas del resto o sea yo creo que un poco por historia quizás al hincha de la U le ha tocado sufrir mucho y después de ese sufrimiento se han conseguido muchas cosas lindas entonces yo creo que como que el hincha valora mucho eso de la perseverancia de que bueno 25 años sin salir campeón después saliste campeón y estaba toda la gente ahí estaban todos apoyando yo creo que eso hace un poco diferente la historia quizás claro y no sé pues yo también yo como a los que tenía como 9, 8 años cuando la U empezó a estar en su mejor momento como 2009, 2010, 2011 claro y yo me crié con esa cachai con la buena con que éramos campeones ganábamos clásicos 4-0, 5-0 claro y ya después empezó a haber tiempo que no ganaba que no salíamos campeones, que no ganábamos clásicos claro y el hincha siempre estuvo ahí uno ya le tiene el cariño entonces no te vaya a cambiar de equipo no vaya a dejar de aumentar el cachai ¿cómo se siente ir a cada lugar del país y tener el mismo apoyo? no sé, ir a Chillán y que esté lleno de hinchas de la U eso es muy loco era como que llegaba ahí a Conce a jugar contra Huachibato o contra la U de Conce y en el aeropuerto te estaba esperando 200 personas ahí iba a Chillán había gente de afuera del hotel a Calama a Antofagasta a cualquier lado y estaban ahí los hinchas entonces ¿cómo sentías ahí eso? no, eso sí al principio me impresionaba mucho de repente estábamos en el hotel no sé a las 9-10 de la noche y gente gritando tirando fuego artificial así como y tú como estos hueones tan locos tan locos así por nosotros así sí entonces vale y tú mirándote hueón estoy aquí acostado y estos hueones están gritando por mí entre comillas entre comillas sí, o sea para mí eso es hermoso es como todo lo que genera el fútbol es impresionante de hecho yo tengo videos guardados así del 2020 grabando así de hotel así como a la gente bueno ya te pregunté que tiene la U que lo hace un equipo grande en pocas palabras ¿cómo lo definirías? en pocas palabras la historia la historia de la U que ha sido difícil y que el hincha se ha mantenido ahí entonces yo creo que eso es lo que a la U lo hace diferente ¿cuáles son tus objetivos hoy en día y hasta dónde te proyectas en un futuro? hoy en día mi objetivo personal es hacer un segundo semestre muy bueno para después tener muchas opciones para donde ir y salir del descenso con Magallanes obviamente obviamente ¿y hasta dónde te proyectas en un futuro? obviamente sueñas ¿qué te gustaría? ¿a dónde te gustaría dar el salto? ¿cómo proyectas tu carrera de aquí en adelante? si todo el mundo fuera ideal a mí me encantaría jugar en Europa me da lo mismo España, Inglaterra, Italia, Bélgica, Dinamarca cualquier lugar pero mantenerme en España ese buen rato creo que es como mi sueño también hacerte una pregunta en relación a lo que vives jugando en la liga chilena ¿cómo la ves a la liga chilena en general? ¿qué es lo que tiene bueno la liga chilena y qué es lo que quizás le falta? mira yo creo que lo bueno que tiene es que igual hay no sé si decirle fandom pero igual hay mucha gente que está pendiente o sea se habla de la liga chilena en Chile yo por ejemplo claro entonces como que se pueden hacer cosas ¿cachai? y lo que mejoraría o lo que no me gusta según yo hay muy poca paciencia no se respetan un poco los procesos y creo que si queremos como subir el nivel los clubes tienen que invertir mucho más en todo un poco sobre todo como en las fuerzas bases como decirlo así podamos ser profesionales de verdad ¿cachai? y ahí poder crecer mucho más como fútbol y exportar y ahí el nivel de selección va a subir por supuesto va todo de la mano yo siempre digo en Chile bueno hago relación siempre con Uruguay aquí somos 18 millones de habitantes en Uruguay son 3 y la cagón las diferencias y yo digo quizás si los equipos se propusieran salir a las poblaciones a donde se juega el fútbol en la calle que es distinto seguramente tendríamos un Alexis Sánchez otro Bravo, otro Vidal hay todo esto está seguro pero quizás quizás no le interesa yo he tenido compañeros quizás por talento mucho mejores que yo en las categorías menores y por diferentes cosas no llegaron ¿cachai? claro y no sé pues quizás cuantos más Asad y cuantos más Osorio han habido por el camino en las juveniles de la U ¿hay visto jugadores que se perdieron por decirlo de alguna manera y que tú crees que pudieron haber dado mucho en primera división? sí, muchos compañeros o de otras categorías también que yo decía este hombre va a llegar a ser el próximo 9 o el próximo central o volante de Chile ¿cachai? pero por diferentes situaciones no sé por familiares, económicas de donde se rodean no pudieron llegar y eligieron otras cosas ¿cachai? ahí falta mucho apoyo del club bueno, ahora un poco más preguntas personales más dirigidas a ti concretamente y para que la gente que nos está viendo te conozca un poco más vamos con estas preguntas un lugar para ir a descansar para ir a desconectarte el mejor en tu puesto hoy en día Mbappé tu próximo objetivo salir de esta situación con Magallanes ¿qué haces generalmente después de entrenar? un par de días a la semana voy al gimnasio en la tarde hacer el complementario y jugar un poco de play, tocar guitarra escuchar música pero relax ¿algún sueño pendiente? ser campeón con la U y con cualquier equipo ¿algún equipo en el que te gustaría jugar? en el Atlético de Madrid con Griezmann como futbolista ¿tu mayor virtud? la velocidad ¿tu mayor defecto? la irregularidad ¿qué hubieras sido si no eras jugador de fútbol? me hubiera gustado ser basquetbolista si hubiera me dio un poco más ¿qué es lo más lindo que te ha dado el fútbol? yo creo que la amistad así que bueno eso este fue el bloque de conversación con el Pitu bueno, gracias al Pitu nuevamente por apañar gracias por la invitación y por tener esta pequeña conversación espero que les haya gustado este video esto nuevo para mi así que le pueden dar like suscribirse sobre todo que según lo que sé en youtube es lo más importante y compartan con sus amigos bullangueros abrazo grande y que estén muy bien chau chau